El Rey Carlos III busca definir el futuro de Archie y Lilibet. Este es su macabro e inesperado plan. El Rey Carlos III no puede sacarse de su mente a los hijos del príncipe Harry y Meghan Markle, Archie y Lilibet. Según fuentes cercana a la realeza, quiere tenerlos cerca suyo y hasta habría realizado un macabro plan para lograr su anhelado objetivo y definir el futuro de sus nietos. El Rey Carlos III no solo quiere tener cerca a sus nietos, sino que hasta ya habría decidido qué tipo de educación desea que reciban. Por eso, se sabe que le habría propuesto al príncipe Harry que, si regresan a Inglaterra, él financiaría la educación de los pequeños príncipes. Quiere que reciban una educación de élite. La prensa asegura que el rey británico habría pensado que sería adecuado que asistan a una de las instituciones más destacadas y reconocidas de Reino Unido. La adecuada podría ser Lambrouck School, que se encuentra cerca de la residencia familiar. Allí cursan sus estudios los hijos de los príncipes de Gales, George, Charlotte y Louis. La escuela que el padre de los príncipes Guillermo y Harry habría seleccionado para sus nietos es reconocida por brindar una educación que combina métodos modernos con los tradicionales. Además, los estudiantes que acceden a esa institución participan de deportes de élite, como por ejemplo polo, natación y submarinismo. Esta idea, habría sido rechazada de plano por Meghan Markle. Ella no quiere saber nada con regresar a Reino Unido. Consciente de esa situación, Carlos III habría tratado de convencer a su hijo, Harry, para que él regrese junto a sus hijos y le habría hecho tentadoras ofertas. Por el momento, no se sabe si Harry habría respondido las propuestas de su padre, pero lo que sí se sabe es que si él llegara a aceptar, no sería un camino fácil el que debería recorrer. El principal obstáculo es nada ni más, ni menos, que Meghan Markle. El rey Carlos ha dado el primer paso. Ahora solo resta esperar saber cómo continúa la tensa y complicada relación familiar.